Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restos de hacer de fábrica desde el modelo de recovery de Realme GT2. Si se te olvida de la contraseña de tu dispositivo, lo único que puedes hacer es restos de los dispositivos de fábrica desde el modelo de recovery. Entonces para eso hay que apagar el dispositivo, así, y luego mantenemos presionados el botón de encendido y bajar el volumen al mismo tiempo, y cuando aparezca el logotipo de Realme, suelta el botón de encendido. Entonces esperamos un poquito. Bueno, ahora suelta el botón de encendido, esperamos unos segundos, así el dispositivo entra en el modo recovery. Bueno, ya casi estamos en el modo recovery, pero hay que poner la versión inglesa del modo, entonces pulsamos English aquí más abajo, o si has puesto otro idioma, hay que volver, bueno, de esta manera al menú, elegir English. Y ahora elegimos la opción Format Data, esta opción, e introducimos este código aquí. Bueno, para confirmar, pulsamos luego Format a la derecha, esperamos un poquito, y después de eso pulsamos OK y esperamos. Y como ves, el proceso de restricción de completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, tened el comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!